a la mierda a la mierda rico gracioso hey aqui en la head pa mi nooo wey no mames aqui esta el esqueleto una cubeta de agua hazla hazla te dejo dos gaps en el backpack te deje dos gaps en el backpack te deje dos gaps en el el